El libro que les voy a escuchar es que lo vamos a hacer de otra manera un poco diferente. Fíjense que este libro lo hice yo todito con mis manitas, excepto, por supuesto, ponerlo en forma de libro, pero cada uno de los fotos que van a ver ahí, que forman parte de las imágenes de un cuento, son cajas, y son cajas donde yo estuve pegando todas las cositas durante años y volví loca a toda mi familia. Para animar, digamos, un grupo de lectura, lo primero es que uno como adulto elija el libro porque le gusta. Nos guste o nos sacuda, no importa, pero que sea un material que nosotros apreciemos. La segunda cosa muy, muy importante es contar el libro, si lo vamos a leer en voz alta, que lo hagamos sin prisa, porque no hay peor cosa que leer con prisa o con apremio, algo que porque ya va a venir, ya va a tomocar la campana y ya nos tenemos que ir. Y yo creo que eso destruye la capacidad de invocar y de convocar al otro en un tema de lectura. Y aquí un pequeño secreto es que esas hojas que ustedes ven ahí son de un árbol que se llama Ginkgo Biloba. ¿Han oído hablar de ese árbol? Es un árbol japonés. Yo tampoco había oído hablar de él, pero me encontré unas hojitas en un viaje, no fui a Japón, pero fui a un lugar en Europa y vi esas hojitas que no les parecen como aletas de pescado o colas de pescado o algo, ¿no? Algo raro. Pues entonces las recogí y me las llevé a mi casa. A veces las palabras no se comparten, ¿no? Hay palabras que no compartimos, aunque hablemos el mismo español, ¿no? Y yo creo que eso es interesante porque entonces permite hacer este viaje interno en el lenguaje, ¿no? De, mira, esta misma palabra, como sucedió hoy aquí, esta misma palabra se llama así en esta tierra. Y lo que hace es abrir el mundo, ampliarlo, ¿no? Y por otro lado, las temáticas que interesan a los niños, yo creo que esas son universales y son las mismas de la literatura para adultos. O sea, ¿dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasa con el amor? ¿No? ¿Qué pasa con la soledad? ¿Qué pasa con el corazón? Son las mismas temáticas, no hay gran diferencia. Compartimos todos los humanos los mismos intereses. Justamente respetar lo que ocurre dentro del lector. Quiere decir que no tenemos que forzarlos a examinarlo, a saber si entendió, a saber si comprendió, si siguió el tema, si sabe qué personajes participaron. Examinar al niño es una manera de alejarlo del proceso íntimo de la lectura. Entonces, más bien, dejarlo que él exprese y si guarda silencio, podemos estar seguros que algo tremendo está ocurriendo en su interior. ¿En qué se inspiró para hacer ese libro? En la última diapositiva, usted dijo que en su comedor había un neopal, que era un cactus. Y esa jaula que usted menciona al principio, ¿en qué lugares de México se encuentra? Y también los otros libros que ha hecho, lo ha hecho Cajas. El fósil que usted dejó ahí, en la imagen, ¿usted lo sacó después del agua? ¿Cómo se sintió sentimentalmente el diapositivo de la librita conforme al corazón? Porque no necesitamos una respuesta de bien, mal, no, sí o no. Esas no nos dicen nada. Pero si nosotros tenemos la capacidad de esperarnos, de esperar a que él hable, entonces podremos descubrir que efectivamente el libro causó un gran impacto. No conozco otra más que la lectura por placer. Es decir, invitarlos a un grupo, sentarse en círculo, ¿no? Compartir una historia que implica que todos nos embarcamos en el mismo relato al mismo tiempo. El que lee y el que escucha, ¿no? Y saber que no te van a examinar después de haber escuchado, te permite disfrutar, ¿sí? Efectivamente hay como una cierta resistencia, ¿no? En los niños quizá tiene que ver con los medios electrónicos y con otras velocidades que tiene nuestra cultura. Sin embargo, cuando el niño tiene la experiencia de verse embarcado con la voz de una persona en una historia que tiene un interés y que le habla de lo que a él le está pasando, entonces ahí estamos ganando a un lector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!